El placer a nombre de la organización de DJ Yores, de Yores Producciones, Andrés García, de todos los que están y hacen parte de este evento, de presentar a uno de los más importantes compositores, cantantes que ha entregado Puerto Rico. Ha tenido la responsabilidad de entregarle varios éxitos a diferentes artistas y ha consolidado una marca, una forma en particular de interpretar la salsa. Así que tengo el gusto, el placer y el privilegio en esta tarde de Salsa al Parque USA y de presentarles la tremenda voz romántica de Nino Segarra. Llorando de placer, de tu fuerte beberé Y te amaré sin descansar hasta que de tanto no pueda más Y llorando de placer, de tu fuerte beberé Déjame hacer de tu cuerpo en manantial Que calme mi sed y mi deseo de amar Y te amaré sin descansar hasta que de tu fuerte beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos y todo tu cuerpo Me quiero beber Me quiero beber Son, son Son, son Y llorando de placer, de tu fuerte beberé Y llorando de placer, de tu fuerte beberé Dame volumen Y llorando de placer, de tu fuerte beberé 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 El titán Y llorando de placer, de tu fuerte beberé Y llorando de placer, de tu fuerte beberé Llega la flauta Justin Y llorando de placer, de tu fuerte beberé Bacílalo Vamos Y llorando de placer, de tu fuerte beberé Puerto Rico Y llorando de placer, de tu fuente me veré Ay, qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña Y llorando de placer, de tu fuente me veré La banda, dímelo Hans Y llorando de placer, de tu fuente me veré Y te amaré sin descansar, hasta que de tanto no pueda más Y llorando de placer, de tu fuente me veré Déjame hacerte tu cuerpo en manantial, que calme mi ser y deseo de amar Y llorando de placer, de tu fuente me veré Quiero perderme contigo, porque tu fuente de amor me llama Y beberé La fuente Aplausos para esta tremenda orquesta, damas y caballeros Uy, esto está para pelos Aplausos para esta tremenda orquesta, damas y caballeros